Es momento de fijar tu mirada hacia el escenario, porque en breve vivirás una experiencia de alto impacto. Damas y caballeros, Damas y caballeros, señoras y señores, prepárense, porque aquí llega una ola de ambiente y música, Damas y Mar, el planeta Tierra. Todo comenzó en el año de 1990, en el estado de Guerrero, en Copa de Atoyac, Guerrero México. Comenzó a escribirse una gran historia, toda una historia musical, toda una trayectoria emplacable. Si de entre dos años, recuerdo el día será, lo que pasó en ese día, nadie lo puede soportar. Y ahora, y subió todo, los palitos. Me prometí, yo quería olvidar. Es el mes de marzo, y se despegue el cuarto viernes, de cantarle no me canso, la doy es el de ti bien. Ahora, te presentamos, en el escenario, todo su estilo único y original, en la materia, dice con la voz, Cándido García de la Cruz. Cándido García de la Cruz. El bajo y vos, Martín Paino, Altamirano. Martín Paino, Altamirano. Hola, buenas noches, buenas noches, en el mundo del técnico, bienvenidos. Todos tenemos un viernes dedicado a esta noche. El capa y no Altamirano. El capa y no Altamirano. En los pecados, en el mundo del técnico, canta autor de esta agrupación, Artemio Paino Solano. Artemio Paino Solano. Hola, buenas noches, en el mundo del técnico. No hay marcha atrás, quedaste aquí y ahora tendrás que vivir esta experiencia del principio a fin. Perfecto para apoyar, Guerrero México, Estudios Ramosa Records, presenta a sus artistas exclusivos, Jordan y su grupo, Los Painos. Jordan y su grupo, Los Painos. ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Oyete bajo! ¡La pura simgolla morada! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí Experience! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí gotta signo! ¡Esperto! ¡Aquíaneously más! ¡Aquí hypnotize! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 por supuesto, y nosotros también nos invitamos a la gente que todavía se encuentra allá por ahorita, para que, bueno, pues, pase, para que pase a este bonito lugar, claro que sí, por supuesto, bueno, pues, las centrales están al alcance de todos los bolsillos, así que, ¡ahí está! Estaba especialmente para Santiago de Moisés y Mitrio, ¡saludos! ¡Suscríbete! 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 En el mar, pues metemos en la otra brilla de las canciones que cantaré. Si, si, si. Oh, pues, nada más, claro que si. Para toda la base que ya estoy aquí siendo, que ya están diciendo saludos. Oh, dale, pues, claro que si, que bonito, que bonito, mi gente bonita, mi gente hermosa. y bueno pues nosotros continuamos con más de minas hoy para todos ustedes para que bueno pues se les siga pasando lo mejor en esta noche nosotros queremos que todos ustedes se diviertan en grande en esta noche con la buena música que nosotros les traemos desde Comandante a Guerrero yo le doy su grupo los bailos en esta noche y nos vamos con otro nuevo para todos ustedes venga gracias al señor Severiano González al señor Severiano presidente de la Junta Católica muchas gracias por los restos y por las aguas que nos han pues invitado esta noche vamos a placer este pleno con muchísimo gusto se llena con el sospito con ustedes para todos ustedes a los que nos han ido a la hora vengan vamos a placer este pleno de la Junta Católica de la Junta Católica ¡Uax! 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 ¡Sigo! 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 ¡Sapate de paisano! ¡Saborosito! ¡Eso! ¡Y así se va yo! ¡Este es un mango de Pequín! ¡Sup! 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 ¡Y así se va yo, ¡apá! ¡Sup! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a mandárselos para Reveriado Guzmán González Para Reveriado Guzmán González De parte de Brígido Hilario Nuestro ex-conductor de Lumbos Santos Bueno pues, saludos para toda la gente Un saludo para el ingeniero Nuestro ingeniero de audio Nuestro amigo espejo para saludos Vamos a mandar saludos también para acá Para Tania Isabel De parte de Brígido Hilario Para toda la gente de Tenango Ahora después Para ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video